La verdad, lo que me necesito, que eres lo menos guasa. La verdad, lo que me necesito, que eres lo menos guasa. Entonces me siento solo cuando estás aquí. La verdad, lo que me necesito, que eres lo menos guasa. No pide por qué, por más que lo estuve intentando, nunca lo lleve conmigo. La verdad, lo que me necesito, que eres lo menos guasa. La verdad, lo que me necesito, que eres lo menos guasa. No voy a mí, pero ya quedaré en casa acordándome de ti. Si tú no te quieres de mí, pues mucho peor para mí. Te duro que alguien me entregue su vida por mí. Si tú no me quieres, tampoco te quiero yo a ti. No voy a mí, pues mucho peor para mí. No voy a mí, pues mucho peor para mí. No voy a mí, pues mucho peor para mí. Estarán conmigo el resto de mi vida. Me quedé Por un hijo No me mudó Por un ser cambiado Por un desierto Por un gran gracia En el que controla El periodo Lamento El periodo El periodo El periodo En las corrientes Circulares El periodo El periodo En el que transformados Diamantes En los periodos Lamento El periodo El periodo El periodo Del periodo Música Me he asustado, sintiéndome en favor Como una temporada en el infierno Y pensando en ver la salida Me encontrando más problemas todavía Todos lo que más poder comprender Lo que tú me cambió de intentar Todo el viento Me he asustado Música 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 Puedes buscar a por la tierra Puedes buscar a por aire Y como yo te he querido No hay querido nadie No hay querido nadie No hay querido nadie Soy por si yo te pido que el monstruo se quiere nunca volver Soy por si yo te pido que el monstruo se quiere nunca volver Soy por si yo te pido que el monstruo se quiere nunca volver Soy por si yo te pido que el monstruo se quiere nunca volver ¡Santo soy yo de mi mujer, morio se tiene, me quedo la ver! ¡Santo soy yo de mi mujer, morio se tiene, me quedo la ver! ¡Santo soy yo de mi mujer! ¡Santo soy yo de mi mujer!